Fundación 11 y Sodexo acaban de firmar un convenio inserta que va a significar la contratación directa de 30 personas con discapacidad por parte de la compañía líder mundial en servicios de calidad de vida en 4 años. El acuerdo que ha sido suscrito por el director general de Sodexo, Luis de Torres, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, forma parte de las acciones que desarrolla Fundación 11 en el marco del programa Por Talento para la formación y el empleo de las personas con discapacidad con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Sodexo es uno de los grandes empleadores del mundo con 4.500 empleados en España y 420.000 en los 80 países en los que opera. Su director general expresa su compromiso en la creación de entornos inclusivos, integrando a diferentes colectivos y aprovechando la fuerza de la diversidad y las diferencias. Pues yo pienso que esto es un salto adelante para nosotros, que al final es la culminación en España de todo un proceso que ya estábamos realizando a nivel mundial y que estamos con el mejor partner que se puede tener ahora mismo para desarrollar todo este tipo de valores. Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, Sodexo cuenta con FSC Inserta, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11 que preseleccionará los candidatos que mejor se adecúen al perfil requerido y les impartirá formación a medida para desempeñar las tareas asignadas. Alberto Durán ha puesto en valor la importancia de la alianza con una compañía que comparte los valores de la diversidad y ha expresado su confianza en que ambas entidades trabajarán en futuros proyectos conjuntos. Quieren, nosotros podemos ayudarles, pues eso es un poco el objetivo. Con la firma de este acuerdo, Sodexo se integrará en el foro Inserta Responsable, un espacio de encuentro y debate creado por Fundación 11 con el objetivo de potenciar el intercambio de experiencias sin discapacidad y posicionar socialmente a las empresas pioneras y comprometidas con la RSD. ¡Gracias! ¡Gracias!